Nos encontramos en esta mañana con el director de Medio Ambiente, el señor Coto Cantarella, como lo llamamos todos. Bueno, obviamente la noticia del momento o la preocupación, podríamos decir, son los incendios que se han generado en los últimos días en la planta de residuos sólidos urbanos y sobre todo este humo, que obviamente afecta muchísimo y molesta. Bueno, queremos que nos cuentes cuál es la situación al día de hoy y qué ha sucedido en el transcurso de estos días en la planta. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por darnos la oportunidad de poder manifestarle a la gente de la ciudad que obviamente, sin dudas, el humo en la ciudad origina malestar, origina situaciones no deseadas. Soy honesto, creo que los que menos queremos que cosas así pasen somos los funcionarios de la municipalidad y somos los que estamos corriendo tras el problema y tratando de solucionarlo, que es lo que nos compete. Nos compete solucionar el problema cuando se produce y nos compete prevenir el problema antes de que se produzca. Pero bueno, siempre hay circunstancias, yo estuve hace, no sé, creo que un mes charlando en este mismo lugar con vos, hablamos un poco sobre la problemática del residuo en general y de todo lo que debemos hacer para mejorar la situación. Entonces, bueno, dentro del marco de las mejoras que hay en toda la cuestión ambiental, está también la planta de procesamiento de residuos, que tiene cosas buenas dentro de... Voy a hacer un poquito de hincapié después en las cosas que se están realizando. Y las cosas no deseadas, que no son buenas, es la que nos ocupa en el día de hoy. El día jueves tuvimos un inicio de incendio, posterior incendio, en la planta, en horas de la tarde. Se hizo un llamado, se intentó, como siempre se intenta, hacer una sufocación y apagarlo con el personal nuestro que está preparado para la circunstancia, pero no cuando por ahí ya hay un incendio un poco más grande, que fue lo que nos pasó en este caso. Entonces, hubo un llamado a bomberos y bomberos también actuó. Luego, se apagó la llama, pero el problema que tenemos en todos estos casos, y esto lo digo yo siempre en las charlas de Educación Ambiental, es que los residuos generan gas metano. O sea, nosotros tenemos en cualquier planta de residuos, cualquiera de todo el país, porque el residuo mismo en su descomposición empieza a generar gas. Entonces, cada vez que hay un incendio de una planta, el principal problema no es la llama, porque viene el bombero y la llama la va a apagar. El problema es poder sofocar el incendio y taparlo para evitar que el gas que está dentro siga encendido y siga haciendo combustión. Ese es el problema que tenemos con el humo. O sea, generalmente, cualquier... Voy a dar un ejemplo, no nos pasa hasta ahora en Salto, pero en la Ruta 51, a un kilómetro de Ruta 7, en el partido Carmen Dareco, está el basural de Carmen Dareco, que todo el día, todos los días, durante años, está prendido fuego. O sea, prendido fuego significa que está humeando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene el tratamiento adecuado para apagarlo. Y a ellos, ¿qué les pasó? El sábado, justamente, se les prendió fuego también y necesitaron bomberos de Chacabuco, de Carmen Dareco y de GAN, que fueron a ayudarlos para poder sofocarlo. Es decir, los problemas de incendio de basurales son una constante, en realidad. Acuérdense que también los tuvimos nosotros tiempo atrás, porque tenés basura. Y si no logramos darle el tratamiento que necesitamos darle, vamos a tener siempre este tipo de inconvenientes. Nosotros estamos trabajando ahora en la urgencia, desde el día jueves, y venimos justamente la semana pasada, yo hice un pedido en la municipalidad para que podamos acondicionar el basural, porque veía que se venía la temporada estival, se viene la temporada estival, y si no le damos una solución definitiva a la cuestión, estos problemas pueden volver a suceder. La municipalidad se está ocupando mucho en la cuestión ambiental, del tema de olores, que ya lo hablamos la vez pasada, y hablo de la cuestión, ¿por qué me vino bárbaro que me llames? Para poder encarar los problemas de frente, realmente. O sea, me parece que la problemática que tenemos la tenemos que charlar, no le sirve a la gente que los funcionarios se esconden y no digan nada, me parece que sí, tenemos un problema, que es el fuego en este momento, así como también la ciudad tiene problemas con los olores provenientes de la industria, y también nos estamos haciendo cargo de la situación, junto con las industrias, acompañándolos para que mejoren esto. ¿Por qué me meto en esta cuestión? Porque creo que tenemos que charlarla. Y desde que decidimos poner el pecho a las balas, así como está bueno salir a aclarar y a mostrar cosas buenas que podemos hacer desde la municipalidad, también tenemos que venir y dar la cara cuando hay un inconveniente. Esta cuestión de hoy tenemos, que actuó bomberos el día jueves, tuvimos personal monitoreando constantemente de tránsito durante la noche para que alerte sobre si teníamos algún desfasaje en el control, entre comillas, que se podía tener del fuego, y teníamos monitoreada la situación. El viernes se trabajó mucho con el personal y con el camión que tenemos en la planta. Tenemos un camión con una capacidad de 30.000 litros, que es más o menos como una autobomba. Entonces el viernes se trabajó mucho con ese camión, apagando todos los lugares que teníamos un poco de llama todavía, pero cuando va a apagar la llama originás más humo. Así que eso fue derivando en que sábado y domingo tuvimos mayor cantidad de humo. Y sábado y domingo ya empezamos a trabajar con los camiones y con las palas, las palas mecánicas, tirando tierra para poder sofocarlo. O sea, era agua, tierra, con toda la maquinaria que tenemos. En este momento estamos hoy con todos los camiones, más camiones que nos prestó Corralón, nuestro personal, más personal que nos prestó Corralón, y toda la maquinaria necesaria, las máquinas nuestras, más máquinas que nos prestó Corralón. Es decir que toda la maquinaria, se suspendieron las acciones, los trabajos que estaban diagramados en la ciudad con la maquinaria que tiene la municipalidad y digamos que toda la fuerza de la municipalidad en lo que es maquinaria y personal, hoy está puesta en este momento trabajando en la planta. Nosotros creemos que al final del día vamos a tener casi controlado la mayor cantidad de humo. Es probable que quede trabajo para mañana, seguramente, y vamos a seguir monitoreando durante la noche y durante toda esta semana, por lo menos día y noche, la cuestión de un posible rebrote. ¿Esto podría haber sido intencional o todo justamente con esto que vos explicabas, de que genera este gas metano y que se producen estos incendios? Bueno, tenemos una versión, hoy me preguntaban, antes de venir acá, hice una notita para las radios, tenemos una versión que no está obviamente confirmada, que podía haber cirujas robando cobre, y el cobre en realidad es cable, entonces, ¿qué es lo que generan? Digo esto porque es lo que pasa generalmente en los residuos. Yo la vez pasada te dije que yo trabajo mucho y trabajé muchas plantas y por lo general los incendios suceden de esta manera. Un ciruja prende fuego para quemar el cobre, o sea, no se lo lleva, lo prende, porque generalmente están en lugares apartados, ocultos, las cámaras del lugar no toman ese espacio, es de noche y es muy difícil, noche o tardecita, es muy difícil por ahí verlo, y es fácil escaparse cuando se lleva alguien algo de la planta. Entonces, una de las versiones es que había sido, no intencional, sino para prender fuego el cobre, llevárselo y quemar el cable. Y eso origina, cuando el cable queda encendido, origina que tome fuego el resto del material que está en el lugar. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? Que no tengamos basura, obviamente. Pero bueno, para no tener basura tenemos dos opciones, o que la gente no consuma y no genere residuos, lo cual no es imposible, o darle el tratamiento que tenemos que darle, que también uno de los inconvenientes que tenemos, que te lo dije en la reportaje la vez pasada, es que la maquinaria se va rompiendo por el uso que tiene, tenemos una retroexcavadora en arreglos desde hace ya un tiempo, y no la tenemos, y este tipo de solución te la da una topadora o una retroexcavadora. La retroexcavadora, ¿por qué? Porque te permite mover tierra y tapar el residuo, y la topadora te permite acondicionar todo el basural. Justamente hace una semana, una o dos semanas, estábamos trabajando con la gente de la municipalidad en la cuestión del presupuesto para poder hacer la contratación de la topadora, para evitar que esto suceda en la temporada estiva, que es cuando generalmente pasa, pero bueno, nos pasó antes. Honestamente, ese fue el inconveniente particular en el caso de este. Bueno, la verdad que es importante también esto que decías, sería tal vez interesante también tratar de los residuos separarlos, ¿no? También hay puntos nuevos que pusieron en Plaza San Martín, bueno, que también van a ayudar seguramente porque hay hasta parapilas. Sí, bueno, eso responde a algo que me preguntaste vos la última vez que estuve, y te dije que lo íbamos a traer, demoramos un poquito más de lo que yo creía, pero sí, trajimos tres puntos limpios que los vamos a dejar en la plaza, no creo que en el lugar donde están ahora, pero van a estar en la plaza. Uno de los puntos limpios, nosotros lo llamamos puntos tetra, porque están hechos con material de tetrabric, es material recuperado, hecho justamente material reciclado, están conformados con tetrabric, cartón y papel. Se forman esas planchas y por ahí estéticamente no son hermosos, son más lindas las campanas, pero justamente el mensaje que tratamos de dar es que con material reciclado se puede hacer un punto limpio para seguir recuperando material. Y la respuesta a lo que vos me decías juntamente es esa. Nosotros tratamos con las campanas verdes y con estos puntos limpios de hacer una campaña de concientización visual, o sea que se sepa que se puede separar el residuo más allá de las charlas de educación ambiental y de las campañas de día verde y todo lo que podemos poner en marcha a continuar trabajando desde el año 2018. Pero sí, separando el residuo vamos a tirar menos. Al tirar menos va a ser menor el riesgo. Entonces, este apelo de esta manera, y te agradezco que me hayas dado pie para poder charlarlo en el marco de esta cuestión justamente de la planta incendiada, es que esto es patrimonio de todos, de todos los altenses, no solamente de la autoridad a quien le toca trabajar en el momento en particular. Esto es responsabilidad absolutamente de todos los que vivimos acá. Separar el residuo, recuperar cada vez más para poder darle un destino de recuperación, de economía circular y que lo que lleve, lo que quede en la planta para enterramiento sea cada vez menor. O sea, al tener cada vez menos residuo vamos a tener cada vez menor riesgo de incendio y el riesgo de cualquier otro tipo de siniestro. El riesgo de la planta no es solamente que se prenda fuego. El riesgo del basural y de tener, es la contaminación y es la primera barrera de salud ambiental. Entonces, te diría que están más interesados los médicos y el personal de salud en que tengamos un buen tratamiento de residuo de la planta que la población en general, porque ellos son los que reciben a la gente que vive en zona cercana o los cirujas que viven en los basurales, que son quienes generalmente tienen problemas en su salud por estar en contacto permanente con el tema de la basura y el residuo. Acá tratamos de que no, como tenemos una planta que está trabajando para hacer el procesamiento y la separación de los residuos, tratamos de que los cirujas no estén en la planta. Por eso tenemos un control de barrera y tenemos el personal que está continuamente monitoreando más las cámaras. Pero bueno, es un predio grande, tiene 24 hectáreas y es difícil realmente tener un control estricto y absoluto de todo lo que entra, ingresos, sale, hablo de ingresos furtivos, no estoy hablando de que alguien que viene a robar en la planta no entra por la entrada principal y se anuncia diciendo que va a entrar a robar. Nos pasa, nos pasa acá, pasan el resto de los basurales. Y te decía, se prendió fuego el basural de Carmen Dereco el fin de semana, hace 2, 3 semanas también aproximado, se prendió fuego el basural de Pergamino, que es mucho más grande, y dice sí, incluso hace no tanto tiempo falleció una persona que estaba justamente cirujeando detrás de la maquinaria y la maquinaria se lo llevó puesto, terminó matándolo, entonces es un área de riesgo donde hay que tener cuidados y tener la atención y el trabajo que corresponde. Pero bueno, para no extenderme mucho más, estamos trabajando para sofocar lo inmediato y estamos trabajando para lo inmediato para poder darle una solución lo más definitiva que podamos darle, porque nunca vamos a tener la solución definitiva porque basura vamos a tener todo el tiempo, todos los días. Pero sí quiero que logremos el acondicionamiento para poder hacer lo que ya se hizo en un momento, que era hacer capas soterradas donde tengamos tierra en lugar de tener basura. Yo creo que en unos meses vamos a poder tenerlo resuelto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.